José Gerardo Acevedosa, Secretario de Seguridad y Convivencia de la Ciudad de Medellín. Hoy estamos dando y presentando un contundente golpe contra estas organizaciones dedicadas a la receptación y hurto de celulares y motocicletas en la Ciudad de Medellín. Es cierto que tenemos un incremento en el hurto de motocicletas en la Ciudad de Medellín, pero también es cierto que se da mayor recuperación de las motocicletas, por eso hoy podemos tener tras las rejas a nueve delincuentes más. También es cierto que el 80% de las recuperaciones se dan porque la comunidad informa oportunamente al 1, 2, 3 y podemos actuar en conjunto con la policía, los cuadrantes que están en el territorio y lógicamente también unas operaciones que están en cabeza de la Fiscalía y la Policía Judicial también actúa y desmantela estas organizaciones. Tenemos más recuperaciones de motocicletas, casi el 71% de recuperación de motocicletas frente al año anterior, lo mismo en el de carros, vehículos, del 50% más y lo mismo de capturas por estos delitos. Y así, en forma igual, se viene haciendo con el tema del hurto a celulares. Ya lo tenemos inclusive dos dígitos porcentuales por debajo, a pesar de que al principio de año estábamos por encima. Esto es el resultado de un trabajo coordinado, articulado y de poner a disposición las capacidades que tiene la Policía Nacional, la Fiscalía y el trabajo conjunto.